En el Tour de Suiza, Colombia tiene dos títulos, seis podiums y ocho etapas ganadas, dos etapas Figo en 2007 y 2021, con uno Mauricio Soler 2011, Esteban Chávez 2014, Darwin Atapuma en 2016, Jarlinson Pantano 2016, Nairo Quintana 2018 y Iken en 2019. Los podios nacionales en Suiza comenzaron en 1987 con Fabio Parra, quien ocupó el tercer escalón acompañando del norteamericano Andy Amsten y del neerlandés Peter Winnen, luego liderar el equipo café de Colombia, en el Tour de Suiza 2016. El ciclista colombiano Miguel Ángel López, conocido como Superman, logró una destacada victoria. Con solo 22 años, López se impuso en la competencia gracias a su consistencia y habilidad. La sexta etapa, una jornada de alta montaña, fue clave para asegurar el título general. Esta victoria marcó un hito importante en su carrera, consolidándolo como una de las grandes promesas del ciclismo mundial. En el Tour de Suiza 2018, el ciclista colombiano Nairo Quintana alcanzó el tercer lugar en la clasificación general. Quintana, conocido por sus habilidades en la montaña y su capacidad para resistir en las etapas más duras. Demostró su fortaleza a lo largo de la competencia. Su desempeño constante le permitió asegurar un lugar en el podio. Además ganó una etapa. En el Tour de Suiza 2019. El ciclista colombiano Higien Bernal se coronó campeón consolidando su estatus como uno de los talentos emergentes más prometedores del ciclismo mundial. Bernal, que ya había mostrado su capacidad en competiciones anteriores. Ganó una etapa, lo que le permitió tomar una ventaja decisiva en la clasificación general. Su victoria en este prestigioso evento sirvió como preludio a su histórico triunfo en el Tour de Francia, más tarde ese mismo año, en el Tour de Suiza 2021. El ciclista colombiano Rigoberto Urán tuvo una destacada actuación, finalizando en segundo lugar en la clasificación general. Además de su sólido rendimiento a lo largo de la competencia, Urán se llevó la victoria en la etapa de contrarreloj. Demostrando su habilidad y potencia en esta especialidad, este resultado reforzó su reputación como uno de los ciclistas más consistentes y versátiles en el circuito internacional. En el Tour de Suiza 2022, el ciclista colombiano Sergio Higita terminó en segundo lugar en la clasificación general. Higita mostró un rendimiento sobresaliente a lo largo de la competencia. El ciclista, destacándose en las etapas de montaña, y manteniendo una consistencia admirable, este resultado subrayó su creciente estatus como uno de los ciclistas más prometedores de su generación y una figura clave en el ciclismo colombiano.